Empezaremos por la parte donde tu cara es arrancada, Dios mío Susy es un demonio, jajajajajaja Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para continuar con nuestras misteriosas aventuras aquí en Deltarro La última vez nos quedamos justo aquí, antes de entrar en este castillo de locura realmente, vamos a ver que ocurre dentro con Chris Con Susy, un castillo, ¿por qué diablos hay un castillo en un armario de suministros? Bienvenidos, héroes ¿Quién está ahí? No estén alarmados, yo no soy su enemigo, por favor, acérquense ambos ¿Quién nos está hablando? Uy uy uy, esa sombra se ve muy misteriosa, se parece al hombre encapuchado que remaba el barquito en Undertale, ¿se acuerdan? Bienvenidos, soy el príncipe de este reino, el reino de la oscuridad Chris, Susy, hay una leyenda en esta tierra, una leyenda de que un día dos héroes de la luz llegarían Y cumplirían la antigua profecía, predicha por el tiempo y el espacio Por favor, héroes, escuchen mi historia Tengo que escuchar, pues, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que no a este pobre encapuchadín? Está bien Había una vez una leyenda que fue susurrada entre las sombras Era una leyenda de esperanza, era una leyenda de sueños Una leyenda de luz y de oscuridad Es la leyenda de la runa Delta Parece la leyenda de Zelda también un poco, ¿no? Por milenios, la luz y la sombra han vivido en equilibrio, dándole paz a este mundo Pero si esta armonía fuera a romperse, una terrible calamidad ocurriría El cielo se volvería negro con terror, y la tierra se rompería con furia Entonces, su corazón palpitando, la tierra daría su último respiro Solo entonces, brillando con esperanza, tres héroes aparecerían al borde del mundo Un humano, un monstruo y un ser de las sombras Ajá, ese nos falta todavía en el equipo, ¿eh? El ser de las sombras Solo ellos pueden sellar las fuentes y desterrar al ángel del cielo Solo entonces el equilibrio sería restaurado Y el mundo salvado de la destrucción Me suena mucho a Zelda esta... esta historia, ¿eh? Hoy la fuente de la oscuridad El géiser que le da forma a esta tierra se mantiene alta en el centro del reino Pero recientemente otra fuente ha aparecido en el horizonte Y con ella, el equilibrio de la luz y la oscuridad comienzan a fallar Chris, Susy, gracias por escuchar mi larga historia Creo profundamente que ustedes son los héroes de la leyenda Y a pesar de los enemigos que puedan enfrentar, ambos tienen el valor para salvar el mundo ¡Guerreros Delta! Por favor, ¿no aceptarían su destino? Eh, na ¿Qué? ¿Yo? ¿Algún tipo de héroe o algo? Tienes a la persona equivocada Pero Susy, sin ti el mundo será ¿Y qué? Si el mundo es destruido, no es de mi incumbencia Incluso sería divertido, honestamente Como sea, Chris, si tú quieres jugar a pretender con este rarito, quédate Yo iré a buscar una salida Susy, espera Y esa risa macabra, ¿qué mo... Jojojo Los héroes ya están corriendo Y ni sabían que estaba aquí ¿Mi padre me hará hijo del mes? ¿Quién diablos eres tú? Es una excelente pregunta, Susy, ¿eh? Soy... El tipo malo Ustedes, payasos, quieren sellar nuestra fuente oscura, ¿eh? Y, aún catalogándolos de payasos Salvar el mundo de la oscuridad eterna, ¿eh? Eh... No intenten negarlo Ambos sabemos que irán al este Es su único camino a casa Pero yo, Lancer, no les permitiré ir ahí Y tengo un impecable plan de dos pasos para asegurarlo Paso 1 Les doy una paliza Paso 2 Pierden Buen plan, chico Eh, ¿en serio? Sí, de hecho ¿Te importa si lo usamos en ti en su lugar? Dios mío, ¿qué hermosura es esta? ¿Comenzó la pelea? Lancer ataca El modo de batalla está muy parecido a los RPGs por turnos Pero estoy viendo que lo puedo perdonar también Será como en Undertale que hay una ruta pacifista y una genocida A ver Chris perdonó a Lancer, pero su nombre no estaba amarillo Ya, y Susy lo destrozó ¡Alto, payasos! Esta bici es impulsada por la victoria ¡Ajá! Me tengo que defender del ataque moviendo al corazoncito Excelente Ya no sé cómo conseguí un hacha, pero es genial Le pegaré, supongo, ¿no? O trato de actuar A ver Datos cumplido Ahora vamos a darle un cumplido a Lancer, ¿ya? Le dijiste a Lancer que no ves diferencia entre su ropa y su cuerpo Se ve halagado Su poder de ataque bajo No, pero, pero Susy, detente un momento Por favor, tenemos que salvar a este pobre pequeñuelo A ver, a ver Vamos a esquivar su ataque Ya Él fue el que nos lanzó las cosas en el capítulo anterior, ¿no? A ver Otra vez vamos a Advertirle Le dijiste a Lancer que se cuide de Susy Él se prepara ¡Ajá! ¡Ajá! Y que harán ustedes luego de esto, dice Ahora voy a tratar de hacer Si es que hay ruta pacifista La ruta pacifista, ¿ya? Que no lo maten a Lancer Vamos a advertirle otra vez Lancer ríe de la idea de que necesite ayuda No, Lancer Ah, ya, ya, ya falló otra vez Jojo Soy el tipo malo Relájate, Lancer Un ratito Tranquilo Todo va a estar bien Lancerberto Espera, espera un segundo Mi bici se queda sin gasolina Está bien, suertudos Han tenido la suerte del empate esta vez Pero La próxima Los perdedores Serán ustedes ¡Ja, ja! Adiós, perdedores Debo llegar a casa antes de la cena Y se fue Ganaste, tuviste cero experiencia Y treinta y seis de dinero ¿Están ambos bien? Eh, permítanme presentarme apropiadamente Soy Dios ¿Puedes quitarte esa capucha? Apenas puedo irte con eso puesto Eh, eh, está bien ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Hola a todos Soy Ralsei ¿Se dan cuenta que es un anagrama de Asriel, no? Cris, Susy, es maravilloso conocerlos Estoy seguro de que seremos grandes amigos La mejor forma de salir de aquí es el este, ¿cierto? Sí Ahí es donde nosotros Lo tengo Nos vemos en la escuela, Cris Ah, se fue Se va a escapar por el este No le importa nada Eh, supongo que somos solo nosotros dos, entonces ¿Se va a unir a mi equipo ahora? Cris, soy un príncipe Pero Yo, eh, no tengo ninguna asignación He estado esperando solo aquí Eh, mi vida entera A que llegaran ustedes dos Así que Estoy realmente feliz de conocerte Espero que podamos ser buenos amigos, Cris Intentemos encontrar a Susy Debe haber ido al sureste Tú puedes guiar el camino, Cris Bien, excelente Me encanta La vibra que te da este juego de RPG De la vieja escuela Ey, Cris Realmente creo que deberíamos alcanzar a Susy Podemos volver cuando acabe nuestra aventura Y podré hacerte un sabroso pastel Acá vive, parece muy bien Y por lo que estoy entendiendo de la historia El juego nos quiere dar a entender Que no tenemos opción alguna de nada, ¿no? O sea, nos quiere decir Que hagamos lo que hagamos El destino siempre va a ser el mismo Eso me hace dudar si es que hay o no hay Una ruta pacifista y una genocida Pero bueno Vamos a buscar Primero que nada a Susy Ese es el primer objetivo ahora Oh, Cris Es el maniquí de entrenamiento que hice Ahora parece ser una buena oportunidad para prepararse ¿Te gustaría que te instruyan cómo luchar? Bueno, pues Vamos a ver, ¿no? Ya que es primera vez que jugamos Bien, prepárate, Cris ¿Ves ese corazón, Cris? Esa es tu alma La culminación de tu existencia Dentro mantiene tu voluntad Tu compasión Y el destino del mundo Si resulta herido Tú y tus amigos perderán HP Si el HP de todos llega a cero Perderemos la batalla Así que por favor Cuídate del ataque de los enemigos Listo Intentemos esquivar Bien Vienen las pelotitas Y el corazoncito Lo esquiva todo De manera excelente Buen trabajo, Cris Es natural en ti De todos modos Luego de que el enemigo ataca Es nuestro turno, Cris Primero te mostraré cómo atacar Pese a que atacar es innecesario En este mundo Ajá Podemos perdonar a las personas Parece ya No hay nada de malo En una demostración A ver Vamos a pegarle Kaboom Ya está 75 Wow, Cris Ese fue un ataque increíble ¿Ya has hecho esto antes o algo? Bueno Ahora intentemos defender Simplemente Aprete el escudo Y el golpe del enemigo Te herirá menos No solo eso Además ganarás TP Mira la barra naranja De la izquierda Lo explicaré después A ver Vamos a defendernos ahora Ya está Buen trabajo, Cris Ahora que has ganado TP ¿Qué tal gastarlo en uno de mis hechizos? Como golpeaste al enemigo lo suficiente Se cansó Ahora, si uso mi hechizo pacificador en él Se dormirá Y ganaremos pacíficamente Ajá Ahí está Nuestra ruta pacífica Ahora vamos a usarlo Pacificar Ralsei usó pacificar Bien, Cris Ya habríamos ganado la batalla Ahora algo más que mostrarte Incluso los enemigos más violentos Pueden ser derrotados Con varios actos de amabilidad Cris Aunque sea solo un maniquí ¿Por qué no darle un abrazo? Intentemos actuar A ver Maniquí Abrazaste a Ralsei Me equivoqué ¿Qué? Cris Eh, no creo que eso sea lo que se supone que deberías estar haciendo Pero A ver, ahora sí Ahora sí vamos a abrazar Al maniquí Abrazaste al maniquí Ah, eso es genial Cris Cada enemigo tiene diferentes actos para satisfacerlo Cuando el enemigo está satisfecho Su nombre se vuelve amarillo Cuando esto ocurre Puedes derrotarlo perdonándolo Si perdonamos todos los enemigos Nunca tendremos que luchar A ver, vamos a perdonar a este pequeñuelo Cris perdonó al maniquí Buen trabajo, Cris Ese sería el final en una batalla real Estoy realmente feliz de haberte podido tutelar, Cris Ganaste, o tuviste 0 experiencia y 3 de dinero Muy bien Oh, eso fue divertido Eres un maravilloso estudiante, Cris Y, er, en caso que te olvides de algo Yo Toma, escribí un manual para ti y Susi Presión a C para abrir el menú y usarlo de tus objetos Y ahora que ya sabemos las mecánicas de la batalla Voy a tratar de hacer ruta pacífica La verdad es que me quedé traumado al hacer la ruta genocida en Undertale Así que vamos a ser pacíficos esta vez Oh Dios, la gran puerta está abierta No me pregunto entonces cómo Lancer pudo entrar Cris, una vez que pasemos por esta puerta Nuestra aventura realmente comenzará Un viaje predicho por la profecía Pero Cris, creo que tus elecciones también son importantes Este mundo está lleno de todo tipo de gente, Cris Al final, como los tratemos, hará la diferencia Así que intentemos pasar sin luchar Si logramos hacer eso, creo que esta historia tendrá un final feliz De otro modo, temo que quizás no encuentres el mejor resultado Oh, lo siento, es mucho pedir Puedo hacerlo, puedo hacerlo Soy un héroe, soy un héroe, pequeño Auri Cris, sabía que eras un héroe desde el momento que te vi Intentémoslo lo mejor que podamos, ¿vale? Estoy de acuerdo, a ver Vamos a pasar por la puerta Ajá Cerró la puerta ¿Por qué harías eso? Raciel O como demonios te llames Con la puerta cerrada atrás de ti Tu aventura realmente comenzará El poder de la aventura brilla en ti Vamos a grabar Muy bien Y vamos a continuar Estamos en un mundo psicodélico Parece, ¿no? Hasta ahora no sé si ocurre en el mismo universo de Undertale Ya me ha hecho dudar todo esto, ¿eh? Enemigos adelante, van a morir Firma Lancer Ajá Lancer es el gordito con el que nos enfrentamos hace un rato, ¿no? Uy, uy, uy Ah, ahora puedes ver a los enemigos Genial Rudin se acercó A ver, Rudin Te me relajas, Rudin, ¿eh? Vamos a dar una lección a Rudin Creo que el único que puede actuar es Cris, ¿no? Ralsei No puede hacer nada No lo podemos perdonar todavía Dice una lección a los enemigos en la importancia de la bondad Los enemigos se cansaron Ralsei perdonó a Rudin Pero su nombre estaba amarillo Intenta usar el hechizo pacificador de Ralsei Posteso ¿Qué está? Está cansadito El pequeñín Vamos a pacificarlo, ¿ya? Vamos a pacificarlo ahora Convéncelo ahora Rudin está quedándose dormido Ah, no puedo hacer nada con Rudin ¿Qué? ¿Le dijiste a Rudin dejar de luchar? Fue ablandado completamente Sí, supongo que esto tiene sentido, dice Pero ya no pelees, pues, amiguito ¿Por qué me atacas? ¿No te he convencido, acaso? Vamos a perdonarlo Creo que ni siquiera tuve que usar la magia del Ralsei para perdonarlo Ahí está Cris perdonó a Rudin Ganaste Tu dice ser experiencia y tres de dinero Muy bien Lo siento, Rudin Si están leyendo esto, supongo que están muertos Firma Lancer No lo creo, Lancer Rudin no fue reto para nosotros Ajá, ahí está Lancer tan rápido Ey, no lean esto Aún no está listo Firma Lancer Lo está escribiendo ahorita Jojojo, si son mis dos personas favoritas Ja, no están ni entre los mejores cinco Lancer, ¿dónde está Susy? ¿Te refieres a la chica morada? Jojojo Tontos Llegaron tarde para detenerme ¿Qué hiciste? Ja, ja, ja Fue muy simple Me dio una paliza, así que huí Eso es un poco anticlimático Lo es ¿Qué? ¿Ya nada más? ¿Se va a quedar ahí paradito Lancer? Ey, ¿te quedarás ahí parado? Pensé que al menos correrías hacia la derecha ¿Por qué? La chica morada está justo ahí Pero antes de ir con Susy Vamos a bajar por acá a ver qué encontramos Estos árboles no tienen ningún elemento que los pueda curar Lo que sea que hagan No revises el árbol ni uses C para abrir tu menú ¿Lo entiendes? Firma Lancer Lancer No te creo nada pues hermano Hay dos objetos colgados del árbol Tomar uno Sí, por supuesto, dámelo Obtuviste el dulce oscuro Hay un dulce colgando del árbol Tomar uno Sí Obtuviste el dulce oscuro Ya tenemos dos dulces ahora Y supongo que con eso me puedo curar, ¿no? A ver, dulce oscuro Sí, te cura 40 de HP Hora de reencontrarnos con Susy Que debe estar por acá Ey, si van por ese camino mis tropas los destruirán ¿Es eso una amenaza? Tómenlo como una invitación Otro de estos pequeñolos Vamos a perdonar Ah, son dos ahora A ver, Rudin Vamos a dar una lección a Rudin Y tú supongo que te defenderás, pues, ¿no? Real sé Ya que tú no puedes conversar con ellos Esquivamos todo esto sin problema alguno Vamos a convencerlos ahora Le dijiste a Rudin dejar de luchar Fue ablandado completamente Soy solo una persona normal Sí, supongo que eso tiene sentido, dice Y a este otro vamos a tener que pacificarlo, ¿ah? Porque se quedó molestito todavía Chris perdonó a Rudin Raciel usó pacificar Ganaste, utilicé cero experiencia y 67 dinero Muy bien Uy, uy, y estas novedades Mamma miba Soy top chef Mi último pastel me dejó exhausto Y pues tomé una siesta Pero mamma miba Un ruido aterrador me despertó Una bestia estaba en la mesa Comiéndose el pastel como un animal La rocí con agua y me sisió y huyó Pero mi maravilloso pastel Ah, Chris, eso suena a Susy Debemos ir por buen camino Intentemos alejarla de más problemas Lo haremos, lo haremos Pero primero vamos a ver este pastel Los restos del pastel aún están moldeándose ¿Tomar un trozo? Por supuesto que sí El pastel roto se agregó a tus objetos Ya, vea Mamma miba Mamma shiva Conocen a la bestia Por favor, no vuelvan El mejor personaje ese, ¿ah? Increíble ese personaje Y este Rudin Relájate, Rudin Uy, 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 un nuevo enemigo por ahí, ¿ah? A ver Hattie se llama este Vamos a halagarlo, a ver Le ordenaste a Ralsei Halagar a todos los enemigos Estoy orgulloso de habernos encontrado con ustedes al azar Brillo, brillo Están felices Están felices los enemigos Muy bien Creo que es hora de perdonarlos Chris perdonó a Rudin Y Ralsei perdonó a Hattie Ganaste, obtuviste 60 de dinero Muchas gracias Acá hay más frutita Sí, vamos a agarrar toda la frutita Ve el reloj Para resolver este acertijo Debes apurarte, a ver Ajá Ya, ya ¿Tengo que apretar esto o qué? ¿Ya está? ¿Lo hice? Bueno, parece que sí Logramos el acertijo bastante sencillo He aquí el laberinto mortal Se van a perder Payasos Firma Lancer No lo creo, Lancer No lo creo, amiguito Perdidos deben sentirse totalmente impotentes Con tantos giros y vueltas Su sentido de orientación no le servirá ahora Firma Lancer Es un tipo de enemigo Parece que fue aplastado Susi, ¿acaso fuiste tú? Susi Cero pacífica la Susi, ¿ah? ¿Podré controlar a Susi? Es la pregunta Esperen, ¿dónde estoy? Ayuda, alguien ayuda Me perdí Firma Lancer Es un payaso Lancer, ¿ah? Abriste el cofre Pusiste cinta blanca en tus armaduras Esa cinta es armadura, Chris Aumenta la defensa Creo que me la puedo equipar, dice A ver Me la pondré Ya está Ya tenemos nuestra cintita blanca Excelente Gran trabajo Es de Chris Y ahora vamos por la derecha Ay, no El pequeñuelo Wow, un minuto Aunque sean mis enemigos Debo advertirles Una bestia morada está vagando Aplastando a quien se ponga en su camino Sniff Ni siquiera nos gusta luchar El rey no nos dejó opción Oh, Chris Debemos detener a Susy Rápido Ey, no mires Este cartel es privado Firma Lancer ¿Qué tenemos por aquí? Oh, solo es por aquí Firma Lancer Ahí está Lancer Se teletransportó Lancer Jojojo Sobrevivieron al laberinto Pero no cuenten con sus bendiciones Veamos qué hacen frente a este equipo Ajá Pero ya he luchado Contra un Hattie Vamos a halagarlos a los tres Felices los Hatties Ey, ¿por qué no están derrotados? Los superan en número Hiciste un equipo solo de enemigos de soporte Sus patrones no están balanceados Es como un almuerzo de tres vasos de leche Y eso es inusual de algún modo ¿Por qué no hablamos después de la batalla? Ahorita se acaba la batalla, pequeño Ahorita perdonamos a todos los Hatties Ya está Perdonado un Hattie Perdonado el otro Falta uno nada más Hattie perdonado Buen trabajo, Chris Ganamos cero experiencia y 89 de dinero Genial ¿Cuánto gano yo? Tú perdiste, Lancer No recibes nada Oh, ¿puedo tener de lo suyo? No Bien Adiós, perdedores Ahí está Lancer, paradito Ey, pensé que estabas huyendo Sí, ya terminé Me encanta Lancer, ¿eh? A ver, parece que tenemos otro de estos acertijos con el relojito Así que hay que aplastarlos rápido Ya, esos tres Ay ¿Qué demonios? ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Lo logré? ¿No? Necesito a Susy para ese acertijo, ¿eh? Ahí está Susy Berta Uff, ábrete puerta estúpida Oh, genial, son ustedes Susy, estábamos tan preocupados Eh, ¿cómo pasaste esos pinchos de antes? Caminé sobre ellos Pero esta puerta apesta Oh, no te preocupes Susy Se abrirá luego de que resolvamos el acertijo de ahí Bien, díganme cuando lo terminen Eh, Susy, te necesitamos a ti para hacerlo A veces progresar nos tomará a los tres Es más, solo Chris puede sellar la fuente oscura Así que si no nos sigues, no volverás a casa ¿Dices que tengo que estar con ustedes? Sí Ahí viene Susy, se unió a nosotros Sin chistar esta vez terminemos con esto Yahoo! Susy vuelve al equipo Preparen trompetas Susy se unió al equipo Ya está Susy sigue a una distancia a la que nadie sepa que está juntos Pero supongo que está en el equipo Susy, ¿no? Ahí está Susy Ahí está Susy Berta Y ahora sí, Susy Vamos a hacerlo, Susy Berta Vamos Párense cada uno En una de estas cosas Vamos pues, muchachos Avívense Ya está Sonó como una puerta abriéndose Vamos para allá Oh, Chris, ahora me doy cuenta que Susy se perdió el tutorial La próxima batalla deberíamos mostrarle cómo actuar Creo que le gustará No lo creo Susy va a actuar sola Me parece a mí, ¿eh? A ver C-Round atacó violentamente ¿Recuerdas el consejo de Ralsei de inculcar a Susy? Vamos a darle un cumplido con Susy Ordenaste a Susy halagar al enemigo ¿Qué? ¿Por qué diablos haría eso? Nos atacó Aplastémoslo antes que se mueva Ah, mira Susy Parece inofensivo Si actuamos amablemente podríamos ganar sin herirlo Vale, vale Ey, chiquitín Me gusta el hacha en tu cara No Ah, Susy lo mató Destrozó nuestra ruta pacifista, Susy ¿Dónde la obtuviste? Jejeje Eh, Chris, quizás debas hablar con ella ¿Malograste nuestra ruta pacifista, Susy, acaso? Jejeje Me deslicé y puse un cartel Firma Lancer A ver, hay una tienda acá Eh, Susy, creo que te olvidaste de lo que te dije antes Como héroes tenemos el poder de hacer un futuro pacífico Así que desde ahora evitemos luchar, ¿vale? Eh, ¿qué tal si lo tomas con calma? Si debilitas a un enemigo puedo usar mi hechizo pacificador El cual puede poner a la gente cansada a dormir Postezo Sí, tu parloteo ya está haciendo eso Bueno, eh, solo piensa en eso Quizá tengamos que advertir a los enemigos sobre ella, Chris Interesante, ah, parece que está en mi equipo Pero no la puedo controlar a Susy Ey, ey, chico ¿Quieres comprar un tutorial? Son solo 50 dólares oscuros Vamos a comprarlo, ¿por qué no? ¿En serio? ¿En serio quieres comprar? Jejeje, por aquí, caballeros Pequeñuelos, ¿cómo están? Soy el maestro de Chris Pregúntame sobre Chris Revivir, dato, adiós, actuar, haber, dato Es una buena idea darnos dinero Te hará feliz y te lo agradecemos Justo ahí está nuestro agujero de donaciones Teníamos una caja, pero se la llevaron unos ladrones Pobrecito, me dan pena, ¿eh? Soy el maestro de Susy Pregúntame sobre Susy, a ver Susy siempre ataca al enemigo en lo alto Los golpeará y aplastará de un salto Ella siempre golpea a lo primero que vea O no, o no, me está mirando a mí Susy ama cuando nos das dinero Ella, no, no me interesa ¿Acaso dije algo? Cuando Chris usa advertir, Susy no puede golpear Así que, así que no hay razón de usarlo A menos, a menos que no quieras Así que no hay razón de usarlo Susy es un demonio, ¿eh? Ralsei ama cuando nos das dinero Te abrazará, te soy sincero Ey, eso no es cierto No necesitas dinero para que haga eso Lo sentimos, normalmente hacemos acertijos Pero fuimos forzados a hacer tutoriales Cuando el rey tomó el poder Despidió a todos y los reemplazó con él Rules card Lord de los acertijos Sean cuidadosos Vamos a darles un poco de dinero, ¿no? Si le gustan nuestros tutoriales Por favor, arroje dinero en nuestro agujero Vamos a arrojar un dólar Pusiste un dólar en el agujero El agujero se llenó ¿Se llenó ya? El agujero está hasta la cima con dinero ¿Qué demonios? El rey no nos pagó ni indemnización Su hijo solo nos dio gorros Gorros con comezón Dan pena estos pequeñuelos, ¿ah? Pero bueno, creo que ya sabemos Todo lo que necesitamos para el juego, ¿ah? Una tiendita Jeje, bienvenidos Viajeros Vamos a hablar No tengo nada mejor que hacer, dice A ver, háblame sobre ti, gatito Me llamo Seam Se pronuncia Sean Y esta es mi diminuta tienda Ja, ja, ja Con el tiempo he recolectado objetos raros Y otros más Claro que no siento apego por ninguno Es solo un pasatiempo Por aquí aprendes formas de pasar el tiempo O volverte loco como todos Hace mucho los oscuros vivían en armonía con los iluminados Eran como dioses para nosotros Nuestros protectores Nuestros creadores Nos daban propósito Entonces un día fuimos encerrados todos en esta prisión Y los iluminados nunca volvieron Amargado, el rey tomó sus armas Y apuntó hacia una venganza contra los iluminados Que los dejaron atrás Claro que, incluso entre sus tropas Algunos aún esperan que los iluminados vuelvan Ya entiendo Los seres de oscuridad Que son todos los que estamos conociendo ahora Representan a los monstruos, me parece Y los iluminados son los humanos, ¿no? Que los encerraron en este lugar En este reino de oscuridad Históricamente esta tierra fue gobernada por cuatro reyes Del castillo de Cartas del Este Pero recientemente un caballero raro apareció Y tres de los reyes fueron encerrados El rey restante se puso a sí mismo Y a su hijo bajo el poder Esta tierra nunca había visto tanto caos desde Ja, ja, ja Bueno, no necesito saber sobre eso Ja, ja, ja Así que ustedes son los héroes Que sellarán nuestra fuente Ja, buena suerte No me hacen ninguna diferencia Ni la luz ni la oscuridad Tienen un futuro para un oscuro en mi condición Muchas gracias por esas palabras, oscurito A ver, vende dulce oscuro Vende una hamburguesa misteriosa Una carta ámbar Es un encanto defensivo, dice Y espada aterradora Carta ámbar por favor Defensas Estamos haciendo la ruta pacifista No quiero matar a nadie Así que nada de armas para mi gatito Susi, la atormentadora morada es ahora tu aliada El poder de chicas malas brilla en ti A ver, que más locuras vamos a encontrar en esta puerta Es un marco de una puerta Pero por alguna razón no puedes ver a través de ella Otra vez este pequeñuelo Bueno, miren esto Los payasos vuelven a la ciudad Pues malas noticias Desde que me vieron hace unos minutos He creado un nuevo equipo listo para derrotarlos Ni la chica morada me detendrá ahora Jojojo Están listos para Para, deja de hablar Jojojo ¿Qué es eso? ¿Por qué dices eso? Jojojo Es mi risa malévola Aterradora, ¿verdad? Suenas como un Santa Claus bebé Eh, ¿te refieres en una forma guay? Cállate Lo va a matar No, no lo hagas Susi, Susi, contrólate ¿Realmente piensas que sabes cómo ser aterrador? Bueno, yo Error Hombre, gente que quiere ser ruda como tú Realmente me molesta Enfréntalo ¿No conocerías lo aterrador? Si te levantara y te sacara un poco de tu cara Eso no es verdad Oh, ¿en serio? Susi, por favor Susi Susi, contrólate Entonces, ¿por qué no lo probamos? Empezaremos por la parte Donde tu cara es arrancada Dios mío, Susi es un demonio Ja, 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 ja Oh, vale, lo entiendo Gracias, chica morada ¿Qué? Gracias, fue muy amable de tu parte Mostrarme cómo ser aterrador Con una risa malvada Ey, yo no estaba Y ahora Recibirán una paliza Ja, 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 ja Feliz Navidad Supongo que eso es mejorar algo Ajá Se viene la batalla Muy bien, tenemos que advertirle a estos pobres pequeñauris Tu y Ralsei advirtieron a los enemigos sobre Susi Todos se pusieron alerta Muy bien, Susi Relájate, Susi Acá somos amigos Da lo mejor de ti, bobo Herir a la gente es genial Dicen No, amiguitos Ustedes son buenos Vamos Vamos a ser pacíficos aquí A ver, ahora Ya están advertidos Vamos a ser amigos ahora A ver, y vamos a perdonar A este Jigsauri Apenas levantaste un dedo y Está bien, tú ganas Seamos amigos Ralsei perdonó a Jigsauri Susi intentó pegarle Pero no sirvió de nada Ahora somos amigos La la Siempre quiere ser un amigo como tú Dicen Están felices Mírenlos cómo sonríen Esos pequeñuelos A ver, vamos a perdonar a uno Y perdonamos al otro Y ya está Chris perdonó a Jigsauri Y Ralsei perdonó al otro Y victoria Cero experiencia 65 de dinero Nadie nos tocó Vamos bien, vamos a continuar esta locura A ver, que se viene ahora Oh, mira Chris Otro acertijo Oh no Leamos las instrucciones Las instrucciones fueron vandalizadas Dice Vosotros tontos Ahora nunca sabréis cómo hacerlo Arruinar instrucciones Va contra las reglas Luego Dice PD Hago mis propias reglas RK Es un nuevo personaje Parece RK Bueno, eso lo explica ¿Qué vas a hacer Susi? ¿Por qué nosotros saltamos la valla? Eh, porque quedaríamos empalados Y moriríamos Genial Trabajaré en eso Y ustedes hacen el acertijo Eh, haz lo mejor que puedas Chris Debería ser simple Chris, empuja las cajas A los interruptores con Z Espera ¿Quién diablos es Z? Está rompiendo la cuarta pared ahí No me mires a mí Chris Los acertijos son tu trabajo Incluyendo todo lo que no quiero hacer A ver Vamos a empujar la cajita Ajá Un acertijo demasiado sencillo Chris necesita un poco más de reto Buen trabajo Chris Creo que estás logrando algo Ey Chris Ríndete cuando quieras Está todo bien Uno me empuja a ser mejor Y el otro quiere que fracase Nomás, ¿no? Wahú, lo hiciste Chris Buen trabajo Diablos, no logré empalarme Oh, bueno Vamos, bobos Buen trabajo Chris Muy bien Se van los héroes Y continuamos avanzando En esta locura A ver Tenemos otro de estos pequeñuelos Ya está Perdonado Muy bien Ya están Los dos Perdonados Y victoria Para este equipo De ganadores A ver A ver Zona nueva esta Cuando te pares en la luz Volverás donde estabas antes No puedo pararme en estas luces Porque me regresan al comienzo Del mapita Ya Uy, ya está Volvimos Ya Ya entendí Sencillo Sencillo el acertijo Vamos Chris, Chris, Chris Avivate pues hermano Avivate un poco Y ahora sí Ahora sí Nos quedamos aquí Ahora bien al centro Ahora abajo Ya Es simplemente arriba Abajo y al centro Ya está Completado Ese primer cuartito Y ahora Qué locura se viene Uy, ¿Ese es un enemigo? Sí, es un enemigo ¿Qué es esto? Ponman Vamos a ver Qué hacen Lanzan sus ojitos Ya Nada Nada que temer Para estos pequeñuelos Ya está Buenas noches Le vamos a decir, ¿no? Le susturraste Buenas noches a Ponman Se quedó dormido Susy, déjalo descansar Por favor Ya está Ahora sí Retírense Ponman Por favor Retírense Vamos a continuar Haciendo millones aquí Así que hago mucho dinero Vamos Que no nos agarre La lucecita Por favor Ya está Excelente trabajo Uy, otra vez a este pequeñuelo Ja, ja, ja Así que quieren cruzar El gran tablero El punto medio Hacia el castillo Impresionante Pues es una lástima Que no darán Ni un paso más Porque mis chicos Los van a convertir En sangre Montón de sangre Sangre salpicando Muy grasienta Y mala Ah, puse el baldecito Para la sangre ¿En serio? Ey, chica morada ¿Fue eso más aterrador? ¿Por qué me preguntas a mí? Porque eres genial Aterrorizando Quiero ser tan aterrador Como tú ¿Tú quieres ser como yo? ¡Claro! Bueno, eso es estúpido Pero, eh La nueva risa Ya no es tan horrible Y decir que nos convertirás En sangre Es, eh Guay Sin embargo ¿Por qué demonios el cubo? Es para poner la sangre Oh Sí No se supone que, eh Haga un lío Como sea Gracias por los comentarios Me siento más aterrador Eh No hay problema Creo Ja, ja Está feliz Le encanta Solo necesita un poco De aceptación Susy ¿Y tus tipos No van a atacar o? Oh, claro Estaba tan emocionado Que olvidé traer a alguien Pero la próxima vez Será el fin para Ey Solo los he estado llamando payasos ¿Su equipo tiene algún nombre oficial o algo? Oh, Chris Creo que deberíamos ponernos un nombre No No debemos Entonces Está decidido Todos pongan un nombre en el cubo Ajá Muy bien Todos pongan sus papeles Azulito puedes elegir Ya que parece que no te importa Papel ordenado Papel Etiquetado Lancer O papel arrugado A ver El juego ha dejado bien claro Que no importa Qué decisiones tomemos El desenlace siempre va a ser el mismo Así que Voy a elegir el papel arrugado De Susy Para ver qué pasa Tomás el papel arrugado Lo abriste Muy bien Y su nombre es Creo que no tengo permitido decir esto Se pronuncia El escuadrón de Guau No tengo permitido decir groserías de nivel 2 Guau El padre colectivo de los tres debe ser genial Er ¿Podríamos quizás elegir un nombre diferente? Ralsei No tienes que estar en nuestro escuadrón Sí ¿Qué tal si yo estoy en el escuadrón Y tú eres el tipo malo? Toma Llama a mi padre Dile que tiene un nuevo hijo Uno que debe tomar una ducha Cada vez que lee una grosería Bueno Vale Conservamos el nombre Solo no lo diré Jaja También yo Nos vemos Perdedores Es hora de una ducha El poder de El escuadrón de Un Brilla contigo Y bueno maguiños y maguiñas Creo que lo voy a dejar por aquí Está genial Adictivo este juego De verdad que me está encantando Espero que ustedes también lo estén disfrutando Ya saben si quieren que continúe Muy pero que muy pronto No se olviden de apoyar Con esos hermosísimos pulgares arriba Voy a mandar ya los tres saludos del video El primer saludo va para Daniel HDZ Que me pide jugar el DLC de Kingdom Hearts 3 El segundo saludo va para Samantha Elizabeth Olguín Núñez Que me pregunta si jugaremos Conker's Back 4 Day algún día Yo creo que sí Samantha Y el último saludo va para Nintendo Retro Que me pide jugar Super Mario Golf A todos ustedes les mando un enorme Enorme ahora Ya nos estamos viendo Más y más Los quiero mucho Hasta la próxima chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!